Vaya, voy a darle la vuelta Vaya, y ahora se queda Descolocado Bueno No voy a poder grabar el video Porque estoy dando vueltas Pues se me ha jodido esto Se me ha faciliado el ritmo de Ahora, hombre Acidente laboral Bueno, pues vayamos manos a la obra Con el semiambio de armario Lo que os digo yo Disculpadme, eh Es un semiambio de armario Pues en una semanita Cambiaré todo lo de las camisetas de verano Y los pantalones que tengo de verano Ahí Lo que pasa es que todavía no lo quiero hacer Porque todavía está siendo un tiempo semibueno Bueno, pues vayamos Vamos a la obra Los quito de las perchas Los doblo Yo no los doblo como el método con Mari Yo los doblo así Ahí tengo unos bolsos escogidos Yo los doblo así Y listo Este es muy bonito Este me lo compré El mercadillo Este es de mercadillo Este es precioso Ya os enseño los vestiditos que tengo Así Las perchas indudablemente se quedan Porque me hacen falta Colgar unas cosas de mierda Bueno, lo ejercicio son Este me lo compré en Gijón Es precioso Este sí que me lo he puesto Bueno Bueno Pues así Haciendo estas cositas Se pasa la mañanita Este es muy ponible Este me lo compré Lo que pasa es que me lo he cogido Le lavé Pero bueno, me vale Es parecido a lo que tengo tan largo Me lo compré en el cariño De ahí Y de Arancué Este es del Orchimble Este sí que me lo he puesto Es de este Es de hipo toallero Playero Pero disculpadme Que no Me había confundido De hipo playero Este otro Este es el último Que me he comprado En el mercadillo De aquí De Arancué Mírate bonito Este me gusta Así De vestidos Bueno Pues ya están todos doblados Ahora Vamos a colgar Estos jerseys En perchas Para saber las fechas Que tengo Que quedarme fuera Y las que tengo Que quedarme Bueno Me las voy a quedar todas fuera Así Pues si me hacen falta Para otras cosas Lo que estoy Dobladitos Bueno Golgaditos En el chal La verdad Esto del cambio De armario Menos mal Es una vez al año O dos veces Como mucho Porque es un collazo También Es como lo de la comida Y como lo de la maleta Oye La he puesto Del breve La he puesto Del breve A mí me gustan Más estas fechas De verdad Las nubes que hay de Ikea No me gustan Ocupan menos espacio Pero estas fechas Son buenísimas Y como yo no tengo Problemas de espacio Tampoco Eso a la gente Que tiene un poquito O sea Un poco espacio Es que ya A lo mejor Si algún día Se hago con la mañana Prontito Pues ya me lo puedo Empezar a poner También Está un poco Atmogadito Otra vez Le he puesto Del revés Disculpadme Hablando Y hablando Y hablando Lo coloco Del revés Para Es que Hago la mentira Y tengo Hacerme Lo de los zapatos Ahora No No es anagugado Es muy bonito Este ejercicio Y muy ponible Este Fijaos Era de mi madre Pero me lo estoy poniendo yo Y no lo he ido Con nada Del mundo Este Es un poco Atmogadito Este es Precioso Además Este es para ahora Paso de tiempo Y además Es de una marca Muy buena Miriatrum Una marca Muy buena Del por inglés Bueno Esta es La chaceta De un pijama Pijama Ya sé Que no me lo puedo Comprar Yo creo Porque Tengo unos cuantos Lo bueno De ordenar Las cosas Es Saben Lo que tienes Y Lo que no tienes Y Es una forma También De ahorrar Dinero Porque Así Como saben Lo que tienes Lo que no tienes No gastan Bueno Pues ahora Vamos a meter Los besitos De la junta De la junta De esta Ahí Y esta funda Tampoco es De Ikea Porque como Yo no voy A Ikea Esta funda Es de aquí Me la compré En una Inna En un chino Bueno Pues ya Ah no Este